Buenos días querida familia de Morena Visión, esta es la oración del día de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy como en cada nuevo amanecer, me acerco hasta ti con un inmenso sentimiento de gratitud y devoción. La noche ha pasado, la oscuridad ya ha cesado y los primeros rayos del sol nos anuncian que una nueva semana está iniciando. En este lunes quiero darte gracias por el hermoso regalo de la vida, por las bendiciones que tú nos das día tras día, por el privilegio de tener un hogar y una hermosa familia, y porque gracias a tu bondad y tu generosidad, siempre tenemos todo e incluso más de lo que necesitamos. Que sublime y esperanzador es vivir cada día con la alegría de ser tu hijo, Señor. Te pido que esta semana que inicia, sea de mucha bendición y protección para mí y para los míos. Tú mejor que nadie conoces nuestras vidas, nuestra alma, nuestros sueños y también sabes cuando tenemos tristeza, angustia o alguna necesidad. Por favor, tómanos de la mano y ayúdanos a superar toda prueba, ansiedad o enfermedad. Cúbrenos con tu hermoso manto de amor, ilumina nuestro camino y guía nuestros pasos por senderos de dicha, prosperidad. Abra aquellas puertas que están cerradas y deja fluir tus bendiciones sobre nosotros, nuestros amigos y nuestros hogares. Padre Celestial, en este lunes quiero entregarte mi hogar para que tú inundes cada espacio con tu paz, soluciones los conflictos con tu amor y si existe enfermedad, que sea tu salud la que nos fortalezca. Y cuando llegue la noche, toca cada uno de nuestros corazones para despertar cada día con amor y regocijo. Amado Dios, hoy inicia una nueva semana y desde ahora pongo en tus manos mi vida y mi familia. Por favor mantente a nuestro lado, bendícenos, aleja al enemigo malvado y líbranos siempre de todo mal. Amado Dios, confía, Dios te ama con el amor más puro del universo y hoy y cada día, Él será concediéndote las peticiones sinceras que nacen de tu corazón. Amén. Muy buenos días hermanos, gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos, para que oremos juntos. Hoy lunes, le pido al Señor que los bendiga, para que pasen un día lleno de bendiciones.